Tenemos 39 por ciento a nivel nacional de camas de hospitalización que están ocupadas, son nueve mil 74 en estos 747 hospitales COVID designados, de los cuales 96 por ciento informaron en las últimas 24 horas. En las últimas dos gráficas, si vemos la siguiente, por favor, observamos la distribución de la ocupación hospitalaria y la disponibilidad. Centremos la atención en la parte derecha de la gráfica, donde vemos una columna de 39 por ciento para el nivel nacional, está ocupado y 61 por ciento está libre. Regresemos la atención al lado izquierdo de la gráfica, 72 por ciento en la Ciudad de México de camas COVID, de camas para infección respiratoria aguda grave, están ocupadas y 28 por ciento están libres y los demás porcentajes se pueden ver en su orden descendente para las demás entidades federativas. Terminamos viendo la gráfica de camas con ventilador, es decir, para personas que están críticamente enfermas, 34 por ciento a nivel nacional en el lado derecho de la gráfica y en el lado izquierdo la zona más ocupada es la Ciudad de México, que tiene 64 por ciento de ocupación, pero afortunadamente todavía tenemos 36 por ciento libre. Este es el informe técnico. Doctora Miriam Veras, le dejo la palabra para conducir el resto de la sesión. Gracias, doctor López-Gatell. Bueno, continuamos con la conferencia. Me voy a permitir, con el permiso de los ponentes que van a seguir…